El secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle, Walter Camilo Murcia, precisó a quienes ya hicieron un pago parcial o total del valor del pasaporte que, de no continuar con el proceso, no hay devolución del dinero, ya que este tiene fecha límite para su culminación. Con la reactivación de las jornadas descentralizadas para la expedición de pasaportes, se preparan 16 jornadas en 12 municipios. Murcia indicó finalmente que la oficina de pasaportes del Valle fue destacada por la Cancillería de Colombia como una de las mejores del país. La oficina de pasaportes del departamento del Valle del Cauca ha sido destacada históricamente por la Cancillería y nuestras cifras así lo demuestran como una de las mejores del país. En este momento, la expedición de pasaportes en el Valle del Cauca se encuentra en su máxima capacidad, tanto así que en el mes de julio se emitieron cerca de 18 mil pasaportes, la cifra más alta registrada durante este mes en los últimos siete años. Estamos en medio de una reactivación económica, por lo cual nos encontramos en una temporada de pico para la expedición de pasaportes. Invitamos a todos los vallecaucanos que requieran este sistema a seguir la ruta de la web pasaportes.valledelcauca.gov.co y generar la cita es gratis. No hagamos uso de tramitadores que cobran por un trámite que es gratuito. Si el sistema falla, intentemos de nuevo en horas que sean de menos afluencia y en días como entre jueves y domingos en la noche. Finalmente, invitamos a quienes ya pagaron parcial o totalmente su pasaporte a continuar con el trámite, dado que este proceso no tiene devolución y tiene unas fechas límites para completarlo. Le contamos a todos los ciudadanos que en lo que resta del año adelantaremos 16 jornadas descentralizadas en 12 municipios del Valle del Cauca, las cuales serán anunciadas previamente en la web y estaremos comunicándolo por las diferentes redes sociales y en compañía de las alcaldías municipales del departamento del Valle del Cauca.